Hola mis bellas, bienvenidas un día más a mi canal. Si tú eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella. Mis chicas, como pudieron ver, hoy voy a estar probando las copias de los productos originales, como por ejemplo la paleta de Murphy con Jacqueline Hill versus la paleta de Crown. Así que aquí les voy a dar mi opinión de cuál de todos los productos que estoy probando es el mejor y cuáles ustedes deben de adquirir. Así que comencemos. Chicas, para no equivocarnos y así yo también estar súper clara de qué es lo que voy a hacer, me voy a poner un ganchito verde, que aquí es donde voy a estar probando los productos originales y del otro lado voy a estarme probando los productos copia. Aparte que estos ganchitos se están utilizando, así que... ¿por qué no? Regresé a la infancia, regresé al colegio. Ustedes saben que últimamente uno de los productos que se ha vuelto mi rutina es el cuidado de la piel. Así que yo normalmente utilizo este aparatito de Foreo, pero me llamó muchísimo la atención este que vi aquí, que según es el dupe de la marca de Foreo. Lo primero que quiero hacer, chica, es comparar uno con el otro. Mis bellas, una de las cosas súper evidentes es el tamaño. Miren la diferencia de la grande, la original, contra la copia. Otra de las cosas que me acabo de dar cuenta y que me llamó mucho la atención y es porque yo, como ya lo utilizo, sé cuáles son las funciones, cómo se debe de aplicar y todo lo demás, es que esta tiene como ocho velocidades, las cuales aquí te permiten bajarle la velocidad o subirle a la velocidad. Así que si ustedes ven que es muy fuerte el movimiento, lo que pueden hacer es bajarle un poquitito donde dice menos y así va bajando un poco la intensidad, mientras que la copia nada más prende una sola vez y ya no hace absolutamente más nada, nada más prender y apagar. Otra de las cosas súper importantes es que las cerditas de la copia son demasiado chiquitas, por lo tanto como que no permite entrar bien en esos pequeños poritos, aparte es una goma súper gruesa, mientras que la Foreo original tiene una silicona muy muy finita, muy suavecita, es como que si estuviesen tocando así como un peluchito, muy muy suavecita, chicas, que no te rajuña, que se adapta bastante fácil a tu piel. Importantísimo, estos tipos de productos se tienen que proteger contra el agua, así que aquí donde tú instalas tu cablecito, que este es el que a mí me vino, cuando lo mojas no se te daña, mientras que este trae especie de una gomita, que si en esa gomita se llega a abrir y le llega a entrar agua, hasta allí llegó tu limpiador facial. Siempre mis bellas he dicho que es importante invertir en productos que tú sabes que te van a ayudar, como por ejemplo lo que es el cuidado de la piel. Ustedes han visto la evolución de cómo han mejorado mucho mis manchitas, mi acné, y esto es porque todos los días, juiciosamente, me lavo mi rostro, me aplico mis cremitas. Así que ahora vamos a probar qué tan bien lavan estos productos. Nuestro primer paso va a ser aplicarnos agua en el rostro, así que lo voy a hacer uniformemente, tanto de un lado como del otro. Ahora voy a aplicar un poquito de gel, así, en la Foreo original, que es la Lumi Mini 2. Y ahora voy a aplicar un poco en la copia. Es momento, chicas, de la verdad. Voy a prender las dos. Ahí están prendidas las dos. Y ahora sí. Esta como que se paró de repente. Por más que le doy súper duro, esto no hace nada de burbuja. Así que lo que voy a hacer es agarrar un poquito de aquí. Aquí tengo. Y vamos a volverlo a intentar. Chicas, o sea, miren la comparación de espumita de un lado y del otro de cómo te lava. Por eso, invertir en estos productos es súper, súper importante. Son productos que vas a tener a lo largo del tiempo que te van a durar muchísimos años. Así que bueno, ya podemos pasar con el siguiente producto. Igual les voy a dejar el link de este aparatico abajito en la cajita de información para todas las chicas que quieran tener un rostro saludable, que quieran que sus maquillajes se le vean como muñeca de porcelana y que de verdad les limpie y les funcione. Otro de los productos que voy a poner a prueba aquí, porque sé que hubieron muchísimas chicas que lo comparaban y eran el de Tarte versus el de L'Oreal. Déjenme decirles que estos dos productos son parte de mis productos de maquillaje favoritos, pero hoy voy a descubrir cuál es el mejor de ellos porque así siento que es una copia uno del otro. Me voy a aplicar aquí el de L'Oreal. Y del otro lado me voy a poner de la marca de Tarte porque fue el primero que salió. ¡Wow! Se ven muy, muy parecidos. A los dos los voy a sellar con distintas brochitas, así que vamos a empezar. Este de L'Oreal tiene muy buena cobertura. Me lo estoy aplicando también aquí en el lagrimal, lo llevo hacia arriba de mis cejas y todavía sigue sobrando producto. Así que eso es muy bueno porque nada más con una simple aplicación ya es más que suficiente. Ahora con otra brochita vamos a difuminar el de Tarte. Al igual que el de L'Oreal, con unos simples toquecitos es más que suficiente. Ustedes hasta ahorita, ¿cuál pueden ver que tiene mayor cobertura? Necesito que por favor en los comentarios vayemos comentando porque así ayudamos a otras chicas, damos nuestras opiniones, pueden compartirlo con una amiga para que también ella vea y compare con ustedes a ver cuál de nosotras tiene la razón. Mis bellas, yo ahorita los veo muy parecidos. Lo que voy a hacer es seguirme maquillando y luego cuando me toque hacer el área de la ojera, vamos o les voy a dar mi reseña de cuál de los dos me gustó más. Ahora sí, vamos con una de nuestras partes favoritas y es la paleta. Ahora, ¿ustedes podrían reconocer cuál es la paleta? Bueno, yo creo que sí, nada más con el empaque. La original versus la réplica. Esta es la copia y esta es, mis chicas, la original. O sea, yo si las veo de cerca y si no sabría cuál es el empaque una de la otra, sí me suelo confundir un poco. Solo que la copia, que es de la marca de Chrome, tiene un espejo y creo que eso es un plus. Ahora bien, en cuanto a tonalidades, la mayoría, yo diría que un 90% se parecen muchísimo visualmente. Aplicándolo seguramente debería de ser otra cosa, pero aquí todo nos puede sorprender. Así que voy a comenzar a realizarme un look de maquillaje en los ojos. De este lado, utilizando la verdadera, que es la de Jaclyn Hill y del otro lado la de Chrome. El primer tono que voy a seleccionar va a ser este amarillito. ¿Por qué? Porque es uno de los tonos más difíciles del mundo del maquillaje en que tome esa pigmentación. Quito el exceso de producto y lo voy a aplicar justamente aquí en la cuenca de mi ojo, realizando movimientos circulares. Ok, así me pigmento en una sola pasada, así que ahora lo que voy a hacer es con otra brochita y de la paleta de Chrome seleccionar ese mismo amarillito. Quito el exceso y lo pasamos a aplicar del otro lado. Así se vería entonces la diferencia de uno y del otro. Estoy sumamente impactada. Le voy a dar dos capitas más al amarillito de la paleta de Jaclyn Hill y dos amarillitos más o dos capitas más del otro lado para así ya tener una opinión certera de esta tonalidad. Mi chicas, así se vería entonces la verdad está muy muy reñida. Voy a pasar a aplicar otro colorcito y para eso me voy a ir tres tonos más del amarillo. Sería uno, dos y tres. Justamente este con la misma brochita voy a dar profundidad. Igual, con la otra paleta, esta es la copia, me voy a ir tres tonos más, selecciono este color. Uy, como ven, este sí es sumamente polvoso. Ok. A considerar. Y ahora me lo voy a aplicar justamente del otro lado para dar profundidad. De la paleta original voy a seleccionar el tono que le queda arriba. Va a ser este como color cobre. Lo voy a aplicar del lado verde, que es la original. Y lo voy a centrar justamente en esta área, que sería en la cuenca de mi ojo para así tener tres tonos de transición. Wow, pigmento sumamente rápido. Hacemos lo mismo, pero ahora de la paleta copia y lo aplico justamente en mi cuenca. Lo único que siento y no sé por qué es que me está quedando un poco parchado. Puede ser el corrector, puede ser la sombra, pero siento que la original se está difuminando un poco mejor. ¿Ustedes qué opinan? Me voy a ir con un tono más rojizo para ya terminar de dar la profundidad y aplicar tonos más escandalosos para poder ver radicalmente la diferencia aquí del lado correcto. Y vuelvo a hacer lo mismo del otro lado. Con una brochita plana, chicas, voy a seleccionar este tono azul que me llama a gritos y evidentemente hay que probarlo. Lo voy a aplicar justamente en el centro y lo voy a ir llevando como a la parte externa y a la parte interna de mi ojo. Súper lindo ese azul y ahora lo que voy a hacer es aplicar el tono azul rey, que es este azul intenso. Justamente aquí en la parte externa. Wow, fíjense que este sí no pigmentó, este es de la paleta original, no pigmentó casi nada bien. Así que voy de nuevo. Miren, es de la paleta de Jacqueline, por si acaso. Doy toquecitos y no se aplica nada bien. Lo que voy a pasar a hacer, mis bellas, es limpiar la brochita con la cual utilicé el primer tono. Al ser una brocha sintética, no pasa nada, se seca de inmediato. Voy con la que es copia. Aquí está, que es la que tiene el espejo. Voy a seleccionar este color que fue el que apliqué en el centro. Espejito, espejito, ¿dónde estás? Y ahora lo que voy a hacer es aplicar el tono en el centro. Vamos a volver a seleccionar el color y aplicarlo nuevamente. La verdad yo no veo ninguna diferencia. Hasta este punto me ha gustado, solo que siento que la original se difuminó un poquito mejor, pero en cuanto a pigmentación creo que la copia. Voy de nuevo. Limpio la brocha azul y lo voy a aplicar con esa misma brocha. Aquí está, sin pigmento. Vuelvo a seleccionar, pero este es de la paleta copia, el tono azulito. Y ahora voy a aplicar de este lado a toques de toques. Y es lo mismo. Ok, 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 ok. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Estoy como arrastrando, no estoy difuminando, sino que dando toques y arrastrando el producto. Una reguera total, pero sí siento que pigmentó muchísimo mejor. Ahora lo que voy a hacer, chicas, es con mi dedito difuminar y así lo voy a unir un poco con el azul claro, pero sí siento que pigmentó muchísimo mejor el de Chrome, así que voy de nuevo con el de Morphe. Voy a hacer la misma técnica. Ay, creo que pude hacer lo mejor posible. Chicas, estoy haciendo lo mejor posible con estas sombritas. Así que bueno, así quedaríamos. Voy a pasar a retirar con una toallita desmaquillante todo este desastre. Otro de los productos que así no pude creer en cuánto me di cuenta de esto es sobre los brillitos de Estila. Estos brillitos de Estila son sumamente famosas, chicas, porque da un brillo súper lindo, pero la marca de Pixi sacó también un tono muy parecido y vamos a ver si es de muy buena calidad como el de Estila. Entonces, aquí tenemos el de Estila. Lo voy a aplicar justamente desde el lagrimal y lo voy a llevar hacia arriba uniéndolo con el tono azul. Así es como se vería, mis chicas. Es como un degrade súper lindo entre dorado, pero ahora quiero probar el de Pixi a ver si nos sorprende. Justamente aquí. Y así es como se vería. Lo que voy a hacer es tratar de integrarlo un poco más con el azul. Pero así es como se vería mis bellas. ¿Ustedes qué opinan? Oh my God. Voy con otro de los productos que también me di cuenta hace poco y es que estas pestañas de la marca House of Lashes son sumamente famosas. Hay muchas de ellas que me gustan, pero vi unas pestañas que son sumamente parecidas a esta. Vamos a ver si ahí enfoca. O sea, estas son las originales y abajo son las copias. Vamos a ver qué tal quedan en nuestros ojos y si ustedes pueden notar la diferencia. Lo primero que voy a hacer es ponerme las pestañas que son copia de este lado y déjenme decirles que yo soy súper amante a las pestañas y si no se pegan bien, si no se moldean bien, de alguna vez las descarto. ¡Uy! Ahora me voy a poner la de House of Lashes. Las réplicas fueron un poquito más complicadas de pegar, pero siento que se ven mucho más lindas, mientras que la de House of Lashes, no sé, siento que la mirada me la hace así como hacia abajo. A pesar de que no les hice nada de lo normal ni nada por el estilo, miren, así es como se verían. Ustedes opinen en los comentarios qué les parece. Yo soy sumamente fraca con los productos que aquí voy probando, así que ya saben mi opinión en cuanto a los brillitos, en cuanto a la sombra y en cuanto a las pestañas, chicas, me quedo con las falsas. Aunque son de marca, o sea, estos no son productos chinos ni nada por el estilo, así que no se me preocupe. Ahora voy con otro de los productos que es sumamente importante en cuanto al maquillaje y es el primer. Ustedes saben que a mí me encanta la cara súper lisa, piel de porcelana, que se vea como de muñequita, así que de este lado, de este lado, voy a estarme aplicando la de Benefit que es una de ellas, las cuales me dejan la piel sumamente mate, rellena mis poros, así que cuando me aplico la base de maquillaje se ve muy lisa. Si me escuchan la voz rara, chicas, es que sí, estoy un poco ronca. También me la voy a aplicar en mi frente y ahora voy con la de Coverfix porque pienso que esta es la copia porque es básicamente, o sea, miren, voy a poner aquí la de Coverfix y al ladito voy a colocar la de Benefit. son muy parecidas las consistencias solo que la de Coverfix si tiene como es como un poquito más espesa la de Benefit es mucho más lisita como que cuesta un poquito rodarla seguimos si paramos no ok, voy con otro de los productos o mejor dicho vuelvo otra vez con los correctores esto para mí es una parte muy muy importante porque sí que hay muchas de mis chicas que tienen ojeras muy marcadas así que voy de nuevo con el de L'Oreal lo voy a estar aplicando de este lado lo extiendo hacia arriba y relleno desde la aleta hasta la parte externa y ahora voy con el de Tarte y voy a repetir el mismo paso ya hecho esto ahora sí voy con mi esponjita voy a utilizar un solo lado va a ser justamente aquí con esto lo voy a difuminar por completo nada más utilicé una sola pompita chicas o sea nada más lo saqué una sola vez y con eso rellené todo mi triángulo esto es para que tengan en cuenta que también cubre y cuánto les va a durar el producto ahora voy del otro lado de la esponja y empiezo a difuminar ok ya a simple vista sí chicas déjenme decirle algo y es que la de L'Oreal se seca sumamente rápido mientras que la de Tarte como vieron esperé un ratico más y empecé a difuminarla así que para mí esto es algo importante porque entonces esto significa que tienes que trabajar tu rostro por áreas no lo puedes dejar mucho tiempo el de L'Oreal porque si no se te va a quedar allí como les dije los dos me gustan bastante pero es momento de hacer zoom y siento que me cubrió muchísimo mejor el de Tarte porque de el otro lado se notan las manchitas y de este siento que me cubrió un poco mejor chicas ustedes que opinan que difícil decisión aparte que el producto como que se está acumulando justamente debajo de la ojera y como les mencioné estos son productos que a mí me encantan pero cuando lo pones a prueba con el otro es que te das cuenta como en todos los defectos así que ahora lo que voy a hacer es sellarme todo el producto y continuar me estoy retirando el polvo traslúcido para sellar y siento que de este lado el corrector de L'Oreal hizo que me quedara parchado el polvo traslúcido en verdad nunca me había pasado algo igual o quizás sí pero como el no tener como lo mencioné una comparación un punto de yo decir wow qué diferencia sentía que el de L'Oreal hacía un buen trabajo aunque miren como en esta área está sumamente parchado y eso me preocupa porque si tú sudas y se te llega a correr siento que esto es lo que va a pasar mis bellas ya voy casi casi terminando con este video copia de maquillaje pero hay muchos productos que yo conozco que sé que son la copia como por ejemplo está este de Ofra que es súper lindo a mí me encantan así es como se ve y tengo la copia que si ustedes quieren se los puedo compartir en un próximo video que hasta pigmenta un poco mejor también conozco la copia de los labiales de Jeffree Star que es de una marca muy muy reconocida o sea miren este y ahora lo voy a agarrar sin la marca para dejarlas con la duda y así saber si ustedes en verdad lo quieren ver voy a colocar abajito miren eso es sumamente parecido y así hay muchísimos muchísimos productos chicas el desastre y ya me voy a estar aplicando el labial y voy a hacer la comparación de estos dos uno de la marca de Ofra me lo voy a aplicar justamente de este lado así es como se vería y del otro lado el de la marca de L'Oreal que también es uno de mis labiales favoritos así que bueno mis chicas este ha sido el videíto de hoy muchísimas gracias por verme por acompañarme hasta el final les envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren y nos vemos en el próximo video chao chao